¡Hola a todos! Aquí Rangu con... Con Eric. He estado a esto, a nada, de hacerte intro-bombing. ¿ Intro-bombing? ¿Cómo sería? ¿Tirarte un pedo? Y luego la gente, pues yo no noto diferencia. Es el Eric de siempre. Hoy por fin hemos subido el vídeo secreto y misterioso. Hemos revelado la verdad. Era Rapper Mario. Y lo está poniendo Eric ahí ya de fondo. Tenemos acceso de primer plano al ordenador de Eric. He tenido que ocultar todo el porno. Que no era poco. Que no era poco, por eso está tan vacía la pantalla ahora mismo. Estáis viendo una de las tres pantallas, las otras dos. Totalmente porno. ¿Tú estás oyendo la canción ahora? Yo la he quitado. Vale, te iba a decir, porque yo no. O sea, como yo de tu pantalla nunca oigo nada porque no fueses a pensar que la estábamos oyendo aquí. No, 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 no. Todo lo contrario. Vale, vale. Bien, 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 bien. Hemos pensado que realmente como esto ha sido un proyecto que ha tardado eones en hacerse... ¿Dónde coño está mi voy? Aquí. Como es un proyecto que en realidad ha tardado eones en hacerse, pues que podría estar interesante hablar un poquito, ¿no? De cómo surgió la idea, cómo lo fuimos desarrollando, si nos gustaría cerrar la aplicación porque ha crasheado, ese tipo de cosas, ¿no? Eso mismo, eso mismo. Qué pasada. Entonces, tengo por aquí guardadas, que estuve mirando el otro día, tardé horas, ¿vale? En llegar así de arriba, la primera conversación que hablaba acerca del proyecto. Ajá. A ver si... Sí, que me enseñaste el... Sí, la captura. Aquí comenzó todo. Aquí comenzó todo. El inicio de nuestro descenso hacia la locura más absoluta. Que ni siquiera sé realmente después de qué capítulo fue o qué había pasado en ese momento para que se me ocurriese. Solo sé que me dio, ¿no? Esto fue lo que le dije yo a Eric el día 17 del 10 del 2019. 17 del 10. Sí, sí. Se me ha ocurrido una idea para el final de Mario. No sé si podría hacerlo porque llevaría su tiempo... Hostia, no tenía yo ni puta idea del tiempo que iba a llevar. Y no soy un experto en música. Pero podría quedar gracioso terminar la serie con un rap de Mario haciéndose el chulo con muchos de los memes de por medio, basados en el abecedario. Y entonces le pasé un par de... estrofas que tenía yo escritas, ¿no? De tal. A ver qué me... Las estrofas que pasaste acabaron en la versión final, porque no recuerdo qué es lo que decía. Sí y no. O sea, son básicamente el... Ah, es el arma con que te estoy apuntando y tal. Hay un par de palabras cambiadas y eso, pero básicamente fue... Hostia, ahora le enseñamos, ahora le enseñamos. Me dice... o sea... Era de Al A a la C, me parece. Y dice Eric... Mola un montón. Yo soy arrítmico total, pero te ayudo en lo que pueda. Y aquí ya me dice... Tengo una clave cromática. Si quieres te envío unos cuantos clips reaccionando a lo Epic Rap Battles of History. Aquí ya fue cuando estábamos nosotros pensando en que saliese Eric vestido de Luigi, ¿te acuerdas? Ese era el plan original. El plan original. De hecho, se quedaron muchísimas cosas en el mundo, ¿eh? A lo largo de los meses que hemos tardado, muchas han ido a la mierda. Que te decía yo lo de... ¿Tenías una gorra de Luigi, no? Y dice... Sí, y si es para una buena causa, me compro el disfraz entero. Sí, sí. Y yo ya estaba dándole vueltas para hacer la clave cromática con el fondo azul o con un fondo rojo. Para que pudiese hacerse con el color verde de Luigi y tal. Y al final se descartó. Y luego te decía yo, ¿puedo hacer un monigote de Paper Mario con gafas de sol y cadenas? Aquí estaba yo ya iniciando el diseño del personaje. Y como es simplón, le ponemos un micro y manos raperas. Que era esto. La mano de Spiderman. Manos raperas. Sí, sí, sí. Y luego le pasé a Eric lo que tenía más avanzado. Y me dice, Roti, rap of the year. Mi parte preferida es la del Q de Quark elemental. Y por siempre lo fue. Y sigue siendo mi preferida, ¿eh? Hostia. Y entonces, después le digo yo que he estado intentando hacer unas bases de rap. Y que sin querer me salieron una música de Misterio de Detectives. Y una especie de feria encantada, extraña, embrujada, chunga. Y que probablemente sería mejor entrar en contacto con alguien. Y tanto Eric como yo pensamos en la del... Bueno, que ahora ya no se llama la del 98. Ahora se llama Alejandro Maciá, ¿no? Bueno, ya se llamaba así antes. No, ahora se llama así. Es nuevo el nombre. Antes se llamaba Jeremías Pérez. Le pusieron... Has nacido en el 97. Vas a ser la del 98. No, perdón, me he confundido. Que es un niño. Ah, pues el nombre ya está puesto. Sí, la del 98. Y entonces fue gracioso porque yo le mandé... Esto Eric igual no lo sabe, pero... O no se acuerda. Pero yo le mandé un mensaje a Alex y no me contestaba. Y pasó como un mes y no me contestó nada. Y fue en plan... Pues no nos contesta, Eric. ¿Conoces a alguien más? Y Eric tenía otro amigo que también hacía rap y estas cosas. Y dice, bueno, pues le voy a preguntar. Justo el momento en el que le va a preguntar, me llega el mensaje. Perdona, Rangu, no lo vi, que no uso Twitter. Todavía estáis haciendo esto. Y yo en plan... Hostia, a ver ahora qué hacemos. Espera, que no te lo pierdas. Que yo tengo también... Es que la persona... Esto no es secreto ninguno. Con quien contacté es con Alex K. Blade, que también tiene un canal... Hostia, todos Alex, ¿eh? Súper grande. Sí, sí, todos Alex. Lo raro es que no seamos Alex tú y yo. Que tiene un canal de YouTube muy grande, donde también hace raps y tal. Lo que pasa es que a Alex le quiere un montón, pero es disperso como la madre que lo parió, ¿sabes? Y hemos hecho ya varios vídeos juntos y cada vez que le envío un mensaje, o pasan putos meses, o tengo que enviarle 200 mensajes. Músicos, tío. Son todos los músicos así. ¿Qué le vamos a hacer? Y tengo aquí el primer mensaje. No lo voy a leer entero, pero empieza con... ¡Ey, majo! Tengo un proyecto a medias con Rango Gamer y nos están faltando recursos que tú tal vez podías ayudar a conseguir. Te explico así muy rápido. Y le pego el detalle y le comento a ver, oye, ¿cómo te iría para meterte aquí? A ver, que tú tienes experiencia y tal. Y ese es el último mensaje que le envié el 30 de octubre de 2019. Y el hijo de puta no me ha respondido todo. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Perfecto! Ese, entonces, yendo rápido, porque tampoco es algo que podamos enseñar aquí, tampoco os quiero aburrir con las anécdotas, quede con él en que sí que lo íbamos a hacer y me dijo, vale tienes algún ritmo o algo y entonces yo hasta entonces el rap lo había diseñado con unas palmas me metí en el final de 2014 hice un tracte palmas que era en plan de entonces yo, escuchándolas iba escribiendo el rap, porque mi razonamiento era, si no estoy haciendo esto probablemente se me vaya alguna sílaba y termine creando una frase imposible de decir en el tiempo, entonces le pasó con toda la vergüenza del mundo mi mierdipista de palmas, y el que él se dio que dar en plan de youtubers y fue en plan bueno, pues me gustaría algo, pues yo fui muy exacto y claro, como a los artistas les gusta yo le pedí exactamente lo que era en plan, quiero algo pues que no sea sabes, y que sirva para sabes, y el sí, sí como la polla Mario, ¿sabes? y el sí, sí, sí y el tío es que es un artistazo fue creando ahí esa base guay y entonces teniendo ya esa base pude perfilar bien la canción tal, entonces me dijo que lo suyo sería tener alguna clase de descanso en alguna parte porque originalmente el rap era Mario mi idea original era Mario siendo un capullo y creyéndose el mejor del mundo sin tener ni puta idea de nada y entonces, usando mal algunos términos y con eso de vuestras rimas, las piso con la polla no sé qué, no había nadie rimándole era como Mario contra el mundo del rap en sí quedando mal, ¿sabes? y entonces él me dijo lo de tener unos descansos y dije yo, vale si vamos a tener descansos a lo mejor lo suyo es que durante el descanso haya otra cosa distinta en el plan, Mario ya está ya terminó ¿qué más va a hacer? ¿y si le metemos enemigos? y estuvimos dándole vueltas al asunto hasta que al final dije yo, vale lo que vamos a hacer es en vez de un descanso sin más hacemos una cosa más melódica metemos distintos enemigos que haya tenido ahí cada dos o cada tres estrofas que haya tenido a lo largo de la serie y y que sea como una batalla de Mario contra todos sus enemigos vimos que eso era imposible porque terminaba una canción como de 50 minutos ¿sabes? no podíamos cuadrar una canción larguísima exacto, exacto él sabía cosas de música que yo no tengo ni puta idea un segundo todo el mundo es Alex, Eric hasta ágil es Alex ¿cómo, cómo? que ágil el de las subs también es Alex todo el mundo es Alex me están diciendo todo el mundo es Alex me cargón, Dios nos cambiamos mira, nos cambiamos el nombre nos ponemos Alex nos dejamos los dos barba de youtuber o de streamer yo ya tengo ya estás trabajando en ella yo tengo un largo camino el primer paso es llamarnos Alex entonces él sabe cosas de música que yo no y era en plan no puedes meterla donde a ti te dé la puta gana porque ya había unos cuantos puntos los que decía ah pues esto puede ser una respuesta o aquí me cuadra bien que venga alguien pero en plan no tiene que ir en plan con un sentido y una lógica o si no esto es una mierda yo, vale te creo así que tuvimos un toma y da y al final nos terminamos quedando con creo que son cuatro o cinco enemigos los que hay en puntos concretos de la canción donde funcionaba y después de eso tuvimos que crear la música que no sé si tengo todavía siquiera las músicas originales déjame que lo compruebe rápidamente debería tenerlo si lo tengo en descarga no, los borré porque tenía poco espacio y borré esos antiguos ya bueno pues en plan que melodía les ponemos que le ponemos a los a los malos y entonces a mí así en frío no se me ocurría nada y le dije vale como no se me está ocurriendo nada y tú tampoco quieres crear algo así de cero y que no me combine o lo que sea creo una melodía general vale muy básica y en base a ella yo me invento el resto y en base a lo que me inventé yo tú le haces los acordes y entonces fue una cosa como bastante orgánica en la que poco a poco fuimos escalonando lo que había hecho el anterior ¿sabes? hasta terminar en la de hecho cada canción tiene una historia diferente ¿no? hay canciones que primero se escribe la letra y después la música y por ejemplo en la parte de Bowser en la parte de Bowser decidió en el último momento meterle la música del castillo de Bowser por debajo con el órgano y tuvimos que cambiar como se cantaba esa parte en base a eso y entonces justo al final a mí me faltaba algo porque la canción básicamente terminaba con el mismo ritmo y la misma dinámica con lo de Xenon y tal era como todo lo demás y a mí como digo me faltaba algo entonces le dije vale necesitamos como un gran final ahí justo al idem para terminar de darle un poco de impulso a la cosa ¿no? y descargar después y fue cuando creo el na 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 todo chulo pero estaba mal porque quedaba justo después de lo que decía Xenon y entonces daba la sensación de que Xenon había ganado ¿sabes? es como Xenon ganó y después Mario le responde y tal y tuvimos ahí otra brainstorming y al final conseguimos cuadrarlo de tal manera que Mario fuese el que cantase durante la la música épica y ahí lo tenéis la historia de la música en sí fue básicamente fue básicamente esa así que la música la hizo Alex yo ayudé y la letra y la letra la hice yo pero cambié sustancialmente el contenido en base a las recomendaciones que me hizo así que realmente la letra es de los dos en ese sentido un trabajo colaborativo un tomallaca en todos los aspectos sí y entonces cuando finalmente terminé le dije a Eric Eric yo edito mal y me dice Eric yo canto ah es verdad eso no lo dijimos tío es verdad yo tenía dos sí sí Eric tenía la parte de grúa de González no seas arrogante y luego la dice no porque esas son sus voces en la serie entonces yo le pregunté si quería hacerlo y él me dijo que sí y dije yo vale cojonudo pues de placeholder la canto yo para que podamos hacer toda la música e ir preparando y cuando Eric me pase su tal lo sustituimos y ya la de la cesomagia pero iba pasando el tiempo iba pasando el tiempo Eric no las mandaba hasta que un día me dijo Rangu lo he estado pensando y esto es muy melódico tío es que de entrada ya sabéis bueno los que hayáis seguido la serie los que conozcáis los que me conozcáis yo no tengo don musical ninguno algunos diréis que igual tengo buena voz y tal pero yo tengo voz de narrar de leer cosas cantar es una cosa completamente diferente lo es si hay que cantar un rap bueno porque es hablar con cierto ritmo si es que encima te tocaba lo peor tío claro claro pero un hey bonza ahí a las letras yo no tengo ninguna ningún estudio de música o sea no tengo estudios en música yo no tengo estudios yo me creí en el campo y nunca fui a la escuela y Dios sabe que lo intenté lo intenté varias veces y lo escuchaba y dije es que es una mierda es que esto no puedes arreglarlo de ninguna forma es que para poder mandarle algo con lo que yo me sienta satisfecho tengo que meterme en clases de canto durante dos años y después mandárselos ojo gente que yo no sabía que llego a intentarlo desde mi punto de vista él había decidido por cuenta propia que mejor no no sabía que llego que llego a intent pobrecito ahora me da toda la pena tío es portado estas cosas pasan a lo largo de un proyecto entran y salen cosas y el proyecto va cambiando va modificando conforme conforme avanza y a mi me habría gustado poner mi voz a dos partes lo que pasa es que cada uno tiene que conocer su punto fuerte igual que yo sé que no habría podido editar este vídeo así pues Eric no se vio cantarín ahí para a mi algún día me gustaría aprender a cantar bien y poder hacer cosillas así divertidas pero hasta que ese día llegue nos olvidamos porque ya no solo es cantar además que esa es otra es cantar una canción melódica además poniendo las dos voces la de gruba y la del doctor maligno de Xenon que es como un plus que digo le estás pidiendo a una persona que tiene conocimientos nulos de música que te cante una canción poniendo voces de otros personajes parece que no pero la verdad es que poner una voz le da un nivel más de dificultad a cantar porque estás ahí como colocando la garganta raro no estás acostumbrado y tal y es muy fácil que se te vaya y ya hay que ya hay que aprender un montón de o sea tienes que conocer súper bien el funcionamiento de tu voz para narrar y para hacer doblajes y para dibujar la voz y todas estas cosas cantar necesita ya un conocimiento que es flipante y yo no posee correcto a mí me arregló muchas cosas también Alex porque por ejemplo en la parte de Bowser hubo algunas notas altas a las que yo no podía llegar mientras hacía la voz de Bowser y me dijo también que en otra parte también me había hecho un arreglo pero no me acuerdo pero sí puedo hacerte arder o sea llegas pero quemo con mi canto estoy llegando ahora pero ese día me parece que no llegué y que me si no llegas a ser por eso también estaría un poco desafinado en algunas partes pero entonces ya sí que llegó el momento de Eric llegó su big moment y entonces yo y entonces yo le empecé a pasar mierda y lo que le pasé originalmente ¿dónde coño estamos? esto no es ¿dónde coño estoy? ya lo tenías antes Paper Mario sí pero se me fue la mierda vale cojonudo ahí estoy ahí estoy es que se estaba viendo descargas y me quedé súper confuso dice la Gaviru que exige una una versión de esta canción en la que todas las voces son Dumbledore sí ya sabemos que Eric se oye un pelín bajo por algún motivo pero no sabemos cómo me vuelvo me vuelvo a acercar el micrófono no pasa nada vale me aumento yo aquí de forma tiene coña porque estuve estuve haciendo una serie de de dinosaurios de del director de Boku 1 Pico y entonces me tuve que descargar imágenes de Boku 1 Pico para las miniaturas y a lo mejor ahora mismo han estado viendo todo este rato imágenes de Boku 1 Pico en primer plano en mi pantalla de descargue de descargas y ya a la mierda ¿sabes? vale pues lo que le pasé a Eric yo fue originalmente ¿dónde está? vale le pasé Mario luego lo reestructuré y quedó mejor pero básicamente le pasé al al Mario este si es que es una putada que si le doy a ver la imagen ellos no la ven tío y no he podido configurar esto para que ellos la vean porque una cosa que me molaba hacer y que quería enseñarles que es un poco como hice todas las animaciones era ver la imagen abrirla darle ahí a la flechita para que se empiece a mover ¿sabes? y se ve como una animación cutre del movimiento vosotros no lo podéis ver por desgracia pero es aquí tenéis las cabezas pues el cuerpo desde mi pantalla después lo van a ver después lo van a ver pero quería enseñarles mi proceso eso de mierda ¿sabes? bueno eso le puse todas las manos alguna no se llegó a utilizar me parece o se usaron poco pero son los detallitos la del lanzamiento sí que no cuadraba y luego tenemos aquí la despedida de Mario que son 20 riquísimos fotogramas de como el escroto se mueve como se contonea alrededor de la nariz de Mario hostias tío que bien me lo pasé no es normal lo bien que me lo pasé haciendo esta haciendo esta imagen y aprendí un montón de hecho haciendo este este vídeo tío porque yo creo que los dos hemos aprendido mucho en nuestros respectivos campos yo de niño me regalaron cuando era muy pequeñito una caja que era de no sé qué de animaciones y te enseñaban el circo este que gira y miras por un agujerito y se ve todo te enseñaban a hacer las sombras estas chinescas te enseñaban esto de girar un círculo que tiene dos cosas en cada lado y es un pájaro y una jaula y ves un pájaro jaulado y también lo de darle a todos la libretita y que se mueve el bicho entonces yo esos conceptos los tenía y he animado muchas veces de niño así pero el tema de esto del smeering como lo de aquí por ejemplo este de aquí que tiene un borrón y tal eso nunca lo había hecho entonces realmente aprendí un montón de hecho se nota porque esta de Mario la hiciste hacia el final si esta fue una de las últimas las primeras que hiciste fueron la de Peach y la de Gruba correcto y la de Peach yo tuve que creo que utilicé de todos los principios como tres y medio si porque se me fue que no funcionaba ni no había por donde coger correcto porque fue lo primero de hecho Peach fue lo primero que hice este de aquí por ejemplo era demasiado grande para el movimiento que era luego lo de siete y tal los brazos están bien lo de brazos de abajo hacia arriba está guay que aquí no se ve bien pero tiene como unas marquitas que duran como un milisegundo y ayudan al efecto en el vídeo casi ni lo notas ahí está pero depende que se está moviendo los brazos hacia arriba cuando en realidad son que nada tres frames uno abajo uno arriba y el otro ahí está but your brain dude ahí tenemos a Peach tenemos aquí lo de Rumpel le pasé unos unos vídeos de ejemplos y tal estoy muy satisfecho con la mierda y transición del humo que fue de las primeras cosas que hice también como es más amorfo y más permisivo y me hizo mucha ilusión que Erick lo usó varias veces en el vídeo y yo en plan eso es que mola eso es que se puede usar pero tú sabes lo cómodo que me resulta a mí editando juntar todos los fotogramas y decir vale aquí vale todo aquí puedo ser lo más torpe y lo más sucio que como está la transición en medio no se va a ver un carajo y aquí una cosa que me hizo mucha gracia porque esto fue lo que más le costó a Erick de todo el proceso fue ponerle el gorro en el sitio a Rumpel o sea desde el principio que lo vamos a ver ahora que nos va a enseñar Erick su pantalla y tal desde el principio le ponía el gorro encima de la cabeza no detrás entonces esto está hecho para que se quede detrás así que la parte de abajo es garbage space es una mierda está mal rematado está mal coloreado y tiene como una raya muy gorda que se encuentra con una raya super fina y desde el inicio desde el storyboard hasta creo que dos versiones antes de la versión final se le quedó el gorro delante Erick acuérdate del gorro además estaba el gorro delante y delante del gorro estaba el lazo exacto los lacitos estaban delante del gorro que estaba delante de la cara y finalmente arregló los lacitos y dijo ya estaría y me iba a estar en plan bueno versión final y Rumpel todavía con el gorro y en plan pero si si es que la claro la cosa está que cuando estás trabajando en un proyecto así tú te fijas en ciertas cosas como por ejemplo en el caso de Rumpel en la boca porque donde donde más se va a notar si algo está bien o está mal es en cuando hacer los cambios de una vocal a la siguiente por lo que cada vez que yo veía a Rumpel me fijaba mucho en la boca porque el resto de partes las habías hecho yo las daba por buenas y no me daba cuenta de que esa línea estuviese mal o que ese detalle estuviese regular al final por suerte son cosas que se arreglan fácil pero si si tenemos una versión súper tórtica casi hasta el final es una pena no poder enseñárselo pero el primer ejemplo de Rumpel que le envía a Eric cometió un error y estaba como topetado y se movía a una velocidad absurda entonces el tío estaba como que le estaba dando un ataque epiléptico que Eric se iba a emplazar un detallito que yo creo que le da un poco de vida a la mayoría de estas animaciones es que como no les podía poner muchos fotogramas porque tan puto enfermo no estoy se notaría mucho en mi opinión esto fue una idea que tuve yo que a lo mejor es totalmente errada pero si todos los fotogramas iban al mismo ritmo me parecía que se iba a notar mucho el poco fotograma que había entonces lo que hice fue tener un número distinto de fotogramas para cada cosa en función de cuánto se fuesen a mover la velocidad y tal de tal modo que Rumpel tiene 5 movimientos de la sábana el lacito tiene 6 la boca tiene 3 entonces cada uno esto es algo que no se notará casi pero ayuda a vender el efecto así como tú añadiste un frame adicional a cada uno de estos efectos yo desplacé todas las partes un par de frames para que todas estuviesen desarregladas y no hicies el cambio ahí estamos no se nota el bucle exactamente claro porque estás viendo realmente para Rumpel además de que la boca y los ojos van independientes estás viendo el bucle de la sábana el bucle de la pajarita el bucle del lazo y después ya la boca y los ojos de manera que son tantas cosas diferentes que casi no se nota que estás viendo 4 frames todo el rato repitiendo pues me piden que mire una donación anterior a ver que pasó luego tienes que poner en la descripción de Rapper Mario si usas un programa que programa usas de que bueno se han usado unos cuantos si es que uso muchos programas para muchas cosas no sabría no sabría exactamente que decirte pues mira voy a hablar ahora de mi mayor vergüenza de este proyecto lo que más rabia me dio en mi mente originalmente es que esto ha ido aumentando vale esto ha ido escalando en complejidad y entonces yo pensé que iba a ser mucho más estático todo y nunca le hice la parte de abajo del todo a Xenon porque dije nunca se va a ver nunca se va a ver que más da y entonces queda plano tío y me da un montón de rabia con todo lo que me ocurre todo el dibujo que queda justo plano por debajo y soy plan ya es tarde porque si me pongo ahora a hacer en la parte de abajo es prácticamente rehacer toda la mitad inferior porque ahora ya estaba sombreado y ya estaba todo esto además si os estáis fijando en las imágenes que tiene Rangu alguien que sepa editar ni que sea un poquito igual le estará explotando la pena de la frente fijaos que no hay una sola que tenga en relación de aspecto de 16 novenos todas las putas animaciones que ha hecho Rangu tienen una resolución rarísima y he tenido que pasarla yo varias veces por el Sony Vegas para ajustarla editar cosas con el con el GIMP para corregir los problemillas con los lienzos hasta el punto que en la ultimísima versión esto es algo que vosotros no veis de ninguna forma pero los zapatos y los brazos de Mario tienen un lindo está tu pestaña ahora si quieres enseñar algo mira bueno ahora iremos por partes si no me explota el ordenador cosa que podría perfectamente pasar en cualquier momento hay un motivo yo se lo voy a explicar ahora pero continúe por aquí abajo debería haberse a ver sangre grúa boca que eso fue además de los últimos fallos que nos dimos cuenta hacia el final de todo que fue en plan de hostia ¿no están los pies de Mario en Superpixel A2? ¿y las manos? ¿qué coño ha pasado aquí? pues esto no se ve pero en lo que es esas partes aquí Rapper Mario fijaos que yo tengo para cada una de las de las de los frames con todo tipo de tamaños en 16 novenos y con con diferentes unos más cerca unos más lejos este este súper súper lejos este a la mitad este un poquito más cerca y los zapatos el zapato delante bueno el que sé seguro que es o sea son todos pero ahora no recuerdo cuál es cuál el del micrófono el micro plus está aquí está aquí esto es un esto es un lienzo 4K que tiene el el puto el puto micrófono porque comencé a editar con una versión que se había quedado pixelada no nos dimos cuenta ninguno de nosotros y llegando al final ya cuando teníamos casi asumido de que se iba a quedar pixelado dije espérate espérate que igual podemos hacer hacer algo y primero amplié el lienzo a 2K dije mira mejora pero creo que se puede mejorar un poquito más y ya llevando al límite al Sony Vegas ampliamos a 4K los lienzos de Mario es que mi razonamiento a ver en el SAI que fue el programa que yo te hice para dibujar hay un límite de lo grande que puede ser una imagen entonces yo pensé cuanto más grande haga la imagen más resolución tendrá y más libertad tendrá Eric para que si hacerle un zoom que si echarlo y ya si él quiere escalar hacia abajo siempre está a tiempo pero escalar hacia arriba no se puede entonces dije vale voy a hacer todas las imágenes de tal forma que sea lo más grande que me permita y si este tío pues está de pie los lados yo no los quiero para nada así que utilizo todo el volumen posible el área perdón posible hacia arriba y entonces por eso que cada personaje tiene completamente distinto ratio de tamaño y dije yo esto tampoco le va a causar ningún problema y mientras tanto a Eric al final han sido ese tipo de detalles los que cuando yo he recibido los archivos me ha quedado claro que no sabes editar porque lo que se está viendo ahora mismo en la previsión el ring Rangu me lo pasó entero vale tal cual y yo tuve que decir vale tócate los huevos ahora voy a tener que recortar las cuerdas del ring una por una para poner la parte de delante la parte naranja delante y la otra parte detrás mierda tío se me pasó con las diferentes capas pero al final al final han sido chorraditas aquí a ella hostia pero haberme avisado tío que tenía el archivo te lo hacía en dos minutos no me di cuenta es verdad tampoco pasó en la mayoría de cosas te las pasé con un sentido pero es verdad que ese ring lo hice muy tarde era muy tarde cuando hice ese ring y de hecho tú tienes unos horarios regulados yo sobre las 10 así ya te decía te paso esto y ya descanso y llegaba el día siguiente y veía un mensaje de te he enviado esto y lo otro y digo a las 5 de la mañana es que yo soy de los de si no lo acabo ahora yo no me puedo ir a dormir o me muero ¿sabes? y de hecho tiene gracia porque notarás que hay una diferencia entre la parte de delante que no solo es roja sino que va por el lado contrario del pilar y va así porque yo te lo iba a pasar la parte de atrás y la parte de delante hostia pero hice chiriflus porque serían las 4 de la mañana y estaría yo ya perdido ¿sabes? claro se te va la casta y fue en plan ¡ah! lo completé! PNG para Eric prioridades tal y ya la puta mierda que esa es otra porque yo tengo pues espera que les enseño ahí está yo tenía por aquí el tema este de todo lo que le envié originalmente pero bueno y está aquí Bowser que está hecho piezas el pobrecito y el Bowser también costó un montón colocarle el pelo y los ojos bien tenía primero se le solapaban los ojos a la deline después el pelo a los ojos y había un momento que parecía que estaba bien pero cuando abría mucho la boca el ojito se le quedaba un poco por encima de la mejilla y luego cuando ya habíamos terminado no sé cómo cuando cuando movía las cejas se le solapaba el pelo a las cejas que es como que tenía el pelo por encima de las cejas y esto fue del inicio que yo como os acabo de explicar pensé que todo esto iba a ser menos dinámico entonces como podéis ver el pelo de Bowser tiene un tope arriba no llega a versele la puntita en la mayoría de de fotogramas en los que el viento le está moviendo el pelo para arriba entonces como realmente rehacer esa parte sin que se notase sería muy difícil tendría que básicamente rehacer todo el pelo le dije a Eric ¿y si cuando aparece Bowser está como en sombras con ojos amenazadores? entonces puedo dibujarle la parte de arriba del pelo y está todo de negro y no se nota nada y Eric lo compro y esto es es que claro preparamos el el storyboard todavía sin tener muchos de los recursos o con los recursos a medias y fue el proceso de ir editando la versión final cuando te dije necesito esto necesito aquello otro me tienes que dibujar esto me tienes que dibujar esto otro porque realmente si quieres poner mi pantalla un momento sí voy PC de Eric bueno mira perdón perdón que me está diciendo Agil que mire su donación anterior su donación anterior es mira mi donación anterior y que programa de edición es el que Eric está mostrando que es el Vegas 15 ¿no? sí pero no utilicéis esto todo esto tiene una historia yo llevo ya bastante tiempo igual años utilizando el Vegas 14 y a medio proceso de Rapper Mario ha habido un formateo del ordenador correcto no lo consiguió por suerte o a lo mejor perdí varios millones de dólares y todavía no lo sabe todo el Bitcoin a la mierda pues formaté el ordenador y el Vegas 14 me dio problemas con los archivos los vídeos con transparencia que al final es prácticamente todo lo que utiliza este proyecto y dije pues antes de joderlo todo vamos a cambiar de versión así que a medio proyecto tuve que cambiar a una versión superior y esto es puto horrible a la que acabemos esto ya definitivamente lo borro todo y vuelves al de Vegas 15 volvemos a Vegas 14 o me paso a Vegas 17 lo que sea pero en 15 no hay que tener un día más a mi me paso eso con el Camtasia 8 que yo usaba el 7 el 8 una puta mierda y luego el 9 ya si que fue bueno eh un segundo antes de todo puedes saludar a Lala Merías hola bueno mi negocio de bebés muertos los guardo en un saco de tela para mantenerlos joder que chungo los pagos son de 10 euros al kilo y el cuerpo completo sois perturbadores a veces gente o no pues y otra cosa que preguntaba Gil era música y edición de vídeo los dibujos los haces a mano los dibujos los hice a mano en el SAI con la tableta edición de vídeo ya os ha dicho Eric y la música no lo sé porque eso lo hizo Alex y no nunca supe que programa usó es la magia de los músicos le das una serie de componentes él tiene un caldero muy grande que siempre está humeando exacto funciona así todas las peticiones y le da un botón quiero que sea y lo mete ahí y sale le da un botón y sale y ya está es muy fácil ser músico lo que iba a comentar la primera parte de la edición cuando la canción ya estaba cerrada fue esto fue hacer que Mario mueva la boca si fue lo que más te llevó de hecho te llevó muchos meses lo de la boca una vez eso el resto ya fue lo estáis viendo aquí que casi ni se ve parece que esté transparente pero si acercamos mucho acercamos mucho acercamos mucho acercamos mucho os daréis cuenta de que Mario hablando es cerca de 4000 frames diferentes puestos todos a mano oh dios mío me duele me duele me duele y lo que es la magia que esto es como competiciones entre los que editamos hay mini competiciones de a ver quién la tiene más gorda con las pistas este vídeo es el proyecto que más pistas tiene de los que he hecho yo en mi vida para que os hagáis una idea un vistazo en leyendas y videojuegos tiene 4 o 5 pistas un vídeo por edición ha tenido como máximo hasta 15 o 16 Paper Mario tiene 20 30 40 45 pistas para quien no sepa nada de esto cada una de las pistas es una capa digamos de lo que hay si venimos en este momento tenemos el fondo podemos quitar el fondo tenemos el ring por detrás podemos quitar el ring tenemos la sombra de Mario tenemos la sombra de Gruba tenemos la iluminación tenemos el brazo de Mario tenemos el cuerpo de Gruba se le queda la boca ahí colgando la boca de Gruba un pie de Mario aquí tenemos otro pie o sea a mi me gustó que al final usamos el cuerpo grande de Gruba voy a enseñar un momentito mi mi pantalla de nuevo Gruba Gruba tiene dos modos el modo grande detallado este de aquí y el modo pequeñito de la animación del hostiazo que esto esto fue algo que me dolió pero tenía que hacerse es que esto es una una animación que dura como un milisegundo básicamente luego la enseña Eric y tiene ahí está y tiene estos seis fotogramas y yo estaba súper orgulloso porque todo esto está redibujado a mano desde cero o sea todo redibujado reentintado y recoloreado desde cero para crear el efecto y realmente no se ve nada y podría haber pasado casi de este a este probablemente la mayoría de la gente le habría dado igual y duele pero creo que es mejor así ¿vale? voy a decir que quedó mejor gracias a eso de todas formas como ese es tan complejo está un poco más simplificado y el más complicado es este de aquí que tiene detallitos en la concha que no se le vio pero da igual y tiene y tiene la todavía le duele todavía le duele pero y tiene la sangre de la madre de la madre de Antrax todavía que la tiene ahí pegada la concha y tiene las chorreras nadie ha comentado acerca ni de la sangre de la madre de Antrax ni de las chorreras rosas de su traje de combate tío ha pasado tiempo es que es muy denso esto porque como lo hemos ido haciendo con el tiempo y poniendo cosas y tal de hecho como 20 minutos después de terminarse el vídeo empezó a decir la gente anda que pone que sabías la naturaleza detrás que tenemos los fondos aquí de todas estas mierdas ah aquí está el público ¿cómo? al final solo se utilizó uno de los fondos así que originalmente íbamos a tener muchos fondos con un chiste en cada fondo pero al final fue en plan de no queremos morir ¿para qué vamos a morir pudiéndonos morir? gracias chicos si quieres poner si quieres poner mi pantalla enseño lo de lo de los frames que le dolieron a Longo sí, sí, sí ahí está me dolió ahí está está ahí le va a tirar el bate este es el momento del final espera te tengo que poner borrador que no explote esto estamos bueno, ni siquiera carga bien ¿vale? básicamente ese es el movimiento lo que pasa que lo que no se ve casi es que aquí está recibiendo el golpe está perdiendo las gafas y el micrófono y mientras recibe el golpe se va volando las gafas y el micrófono se caen ahí está pero es una escena tan densa en la que pasan tantas cosas que no lo percibe el ojo humano claro está saliendo el ring está entrando el otro y varias veces me preguntó en plan ¿pero lo has puesto? ¿seguro que los has puesto todos? mira que te mandé tantos es que está como muy rápido a ver es que estamos haciendo que salga volando de un batazo el movimiento tiene que ser muy rápido cualquier cosa o sea añadirle un frame más a grúa en cada uno de los fragmentos de la animación haría que el movimiento se sintiese súper artificial ¿ves? por desgracia aunque la animación mola un montón tiene que pasar así de rápido pero estuvo bien que estuviese atento con eso porque la animación de los huevos de Mario te comiste la mitad le comiste los huevos a Mario así de golpe al final sin ningún motivo hostia vale a ver yo estaba enseñando algo más que ya no me acuerdo que era bueno aquí está el cielo de Xenon las cortinas que son descaradísimamente hice un lado y luego le di la vuelta porque estaba ni brillos ni hostias exacto el público estoy bastante satisfecho porque lo dejé súper simple sin sombras ni nada es una pena que no les puedo hacer lo de enseñar la imagen entera porque me aunque no se iban a ver me curré los pies porque dije quizás algún día en el futuro vuelvo a poder usar esto para algo ¿sabes? y se les ven los piecitos y entonces cada personaje en función de lo grandes que son sus pies sube más o menos cuando cuando se activa me da mucha rabia no poder hacer esto de enseñarles y darle a las flechitas pero bueno bueno si quieres pasar aquí a mi pantalla eso puedo hacerlo si encuentro la carpeta con el público esto debería estar en en esta no en prioridades 1 prioridades 1 eso les iba a enviar no eso tiene que estar en prioridades 3 por lo menos porque cuando ya teníamos todo hecho y el esqueleto y tal con todo lo que estaba en la otra carpeta después Eric me empezó a poner en una lista de prioridades que necesitaba por orden de urgencia y entonces yo le iba mandando cuando tenía cierta cantidad para que no estuviese el quieto mientras yo todavía tenía más que crear la prioridad es 1 prioridad es 2 prioridad es 3 extra igual está en público puede ser puede ser es posible ahí están si le das a la flechita hostia como tarda le está costando si 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 le cuesta pero bueno que están ahí todos bien 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 y estaba muy satisfecho conmigo mismo después de después de hacer esa mierda hola chicos pues mira están aquí de hecho ahí está el prioridad es 1 las cosas que me pidieron aquí tuve que rehacerle las piernas de este porque originalmente como os dije esta parte de gruba solo existía para recibir una hostia y la que tenía las piernas y todo lo demás por separado era la otra pero que estaba cortada por abajo así que le hice estas piernitas fuera y gracias a eso pudo caminar tengo estos carteles de prohibido Mario gorra de Mario igual a Nazi y nadie piensa en los niños bueno porque tú eres muchísimo más ordenado que yo trabajando ya puede compensar lo mierder que soy para todo lo demás luego tenemos aquí a Sasuke que es perturbador no se ve muy bien por culpa de mi cara pero esta es la cara de Sasuke en su forma más básica vale parece salido de algo de terror japonés chongo aquí otra cosa que hice demasiado tarde y le pasé mal a Eric y Eric en vez de decirme nada decidió arreglarlo por su cuenta fue que Sasuke tiene los ojos normales los ojos de cuando recibe la hostia del Toad y los ojos de Sharingan que son estos aquí que están vacíos porque los Sharingan después los teníamos aparte para poder hacerlos girar porque si hubiese hecho los dos ojos en el mismo estaría como girando sobre sí mismo y eso habría sido un desastre o giraría todo Sasuke sobre un solo ojo o daría vueltas por toda la pantalla pero como era muy tarde y esto lo tenía yo todo abierto en el mismo archivo y lo que hice fue transparentar según que partes para está empezando a llover otra vez transparentar según que partes para para colocar el que era hice que el el ojo recibiendo aquí todavía tiene el nombre mal Sasuke recibiendo la hostia y Sasuke Sharingan eran el mismo archivo y yo le pasé a Eric Sharingan y recibiendo hostia y era la la misma imagen entonces Eric decidió coger los ojos base de Sasuke y ponerle el Sharingan sin decirme nada entonces yo veía el vídeo y decía yo pues que poquita diferencia le puse al final a los ojos hasta que no espera y me fui al final y me dijo Eric lo que no hemos comentado es como era tu tu visión original de originalmente mi idea era básicamente tener a Mario plantado plantado encima de la orca esta que os enseñamos antes cantando y entonces moviendo la boca si acaso o ni eso porque tiene bigote y se justifica y cantando y que de vez en cuando aparecía un personaje y le decía algo también moviendo un poco la boca y adiós que es lo realista que podría llegar a hacer yo con mucho esfuerzo ¿sabes? pero entonces Eric se montó ahí está os lo voy a enseñar ahora se montó su su storyboard que ya lo petó es una pena que no puedan oír nada ahora mismo porque sería un poco más llevadero pero básicamente es la misma ahí está es lo mismo pero hay algunas diferencias hay cosas que se fueron cambiando y haciendo hay algunas ¿cómo? cuando estabas haciendo el storyboard y te iba pasando como lo visualizaba y tal yo estaba por alguna razón yo sé que tú entiendes lo que es un storyboard pero yo por alguna razón pensaba que que tenía que que dejarte súper claro que no iba a ser así la versión final su foto sus partes sus animaciones yo me lo decía mucho y en plan esto va a ser el vídeo final yo a veces le decía y él se me ofendía pero al final yo le decía oye le has puesto los dos pies a Mario por debajo y él sí sí tranquilo que esto no va a ser así no vale yo te aviso porque es la clase de error que cualquiera podría cometer no no esto no va a estar y Rumpel hasta el último puto día tuvo el gorro donde no era pero bueno te imaginas que hubiéramos sacado el vídeo así con el otro deslizándose por el aire además es súper súper básico porque la cosa del storyboard es que te hagas una idea de cómo cuánto va a ocupar cada personaje qué es lo que estará pasando dónde estará cada cámara y tal y yo por alguna razón sentía la necesidad todo el rato de explicarte que no que no más era así que va a ser mejor yo lo visualizo clarísimo en la cabeza pero algunas partes son idénticas y otras han cambiado bastante al final Eric sustituyó a Luigi todas las partes que iban a tener a Luigi al final tuvieron a Eric bailando con lo cual estoy totalmente de acuerdo me parece fantástico fue un puntazo a toda la gente le encantó cuando lo sacamos es básicamente eso lo que le hice una mano con dinero a Mario precisamente para esa parte la de los pingüinos busqué comedor en Google Imágenes que había tantos assets hacia el final y tan movidos y tal que había cosas que Eric no recordaba que tenía y él se buscaba la vida para hacerlo de otra forma chunga cuando ya tenía el asset específico como lo del dinero con pitch y era en plan Eric te recuerdo que tienes un no sé qué de hecho me parece que también hasta el penúltimo render aquí es un pel super grande con la cabeza pequeñita hasta el último render me parece que Bowser solo utilizaba uno de los ojos que tenía y es que daos cuenta de que es un montón de imágenes más las que tenía Eric que tenía distintas versiones todo lo que están viendo son placeholders que también tienen que ocupar su espacio había tiempo que no veía esta mierda me está haciendo mucha gracia ver al otro sin nada claro Rumpel no necesitas que la cara esté porque ya sabes dónde va la cara no puede salirse de su salada y hubo una parte y hubo una parte muy rara vale porque aquí ya veis lo que hubo que quedó como en el vídeo final pero hubo una parte muy rara que me pasó Eric del vídeo definitivo en el que mientras Mario estaba tirándole de la manta Rumpel tenía boca y seguía cantando y fue en plan ¿qué? pero Eric ¿qué te ha pasado aquí exactamente? pero aquí es donde está la desconexión de que claro si Rangu prepara una animación y él la visualiza clarísimo porque es lo que ha estado dibujando y tiene la imagen y después me envía todos los archivos yo recibo un puzzle ¿vale? a veces el puzzle es más claro y a veces es menos claro y en lo que es el puzzle de Rumpel estaba la parte de la sábana y claro yo no entendía dónde iba esa sábana pero así que dentro de lo que yo creía que podía funcionar dije pues en medio cantando pero seamos justos yo te mandé un vídeo de muestra de cada uno de los personajes montados para que vieras cómo era y en el de Rumpel se veía había como una especie de zoom en el que se veía después atraumatizada Ana que era cuando decía lo de quiero morir o sea que y para ser justo yo lo vié en esta parte no sé si llegará a verse esto de aquí son fotogramas de de Ant-Man y del Doctor Extraño mola y tuve que eliminarlos después con el Photoshop porque estaban por ahí en medio justo detrás de Mario y en algunos momentos se llegaban a ver se los veía hostia que bueno pues no noté nada no me fijé no se nota verdad como se nota que esta es la parte que más le gustaba a Eric del rap que es la que más se curró en todo el rollo pues fue súper rápido de hacer tío ojalá hubiese sido esa la parte no pero me refiero en el storyboard que es todo simple amarillo un cuadro negro las imágenes todas chulas Sasuke mira la parte de Sasuke como cambió si es que a ver que se pone a dibujar eso me dice me dice Eric Rangu necesito que me dibujes fuego y yo en plan ok ¿puedo no? porque el fuego es una de las cosas más difíciles de animar para que quede bien y de va me buscaré alguno con pantalla verde o algo para ser para ser justos las cosas como son ya te presenté en plan oye necesitamos fuego aquí pero también entiendo que igual es poco complicado mira mira los ojos de Bowser por encima de la nariz y cosas del estilo a mi me encantan esas mierdas porque queda todo automáticamente derp cuando haces eso magnífico esta parte es súper estática claro en el storyboard no hace falta más que un primer plano después lo que le da movilidad son las partes de Bowser que están animadas y el fuego y tal el detallito este de la otra porque se dio cuenta Eric de que sonaba el órgano por debajo que hubo un comentario en youtube que era en plan de jaja está la otra en un piano y no suena un piano es un órgano tío hasta le hice las tuberías estas todas dobladas para que se en fin pues dice Eric estaría gracioso que viéramos a la otra tocando el órgano y yo venga de hecho para el tema ese que quiero enseñar una cosa ya sé que había mucho movimiento ahora mismo pero tenemos que detenerlo porque esta es otra cosa que me dio mucha rabia fue un fallo mío estúpido por estar haciendo de nuevo las cosas a la hora que no era mierda esto no era aquí se ha vuelto a ver Boku no pico ¿dónde lo tenía yo? en prioridades 3 no debería tenerlo probablemente en el completo te puedo mirar no no es que tengo que enseñarlo yo creo ah no si no se va a ver claro es el archivo de la propia señora ¿sabes? en el que se la ve a ella entera y el problema es que no sé qué coño usé ¿vale? que utilicé un pincel distinto que pinta como entramado como con puntitos muy pequeños y desde como lo estaba viendo yo ahí está yo lo veía así como una colcha ¿no? como un color tal pero si lo acercas ahora aquí ¿veis? se va creando como un dibujo por culpa de los puntitos y justo en el vídeo quedaba en el punto en el que puntos más raros quedaban que eran como círculos grandes hechos de puntitos pequeños y yo en plan ¿pero por qué está quedando esto así? entonces entré en la imagen y lo vi y digo me cago en la puta me cago en la puta ahí está y ya era tarde porque ya estaba todo coloreado y era en plan tendría que básicamente rehacer el dibujo de cero porque a estas alturas ya está pero esto en la versión final no se aprecia ¿verdad que no? se ve se ve se ve un poquito hace un dibujo no es tan malo como esto pero se ve un dibujo es que esto el storyboard de entrada el render del storyboard es como de 480 sí, sí por eso no notábamos lo de que estaba pixelado el pie y todo el tema pero Sony Vegas tira a la hora de renderizar tira por lo fácil ve que hay un entramado ahí de puntos se lo salta por se lo pasa por el forro de los cojones y lo hace como él quiere a ver en la versión definitiva a ver cómo queda porque ahora ahora no tiene nombre el tipo de dibujo que te avisan con lo de las tramas del manga y tal cuando las mueves de definitiva de diferente forma les quedan como puntos grandes hechos de puntos pequeñitos y queda un poco raro pero bueno digamos que es psicodélico ¿vale? y nos cuela al final el renderizar hace un poco lo que le da la gana ¿y teníamos algo más que contar de esto? mira se ha visto el easter egg que todavía sí que nadie lo ha comentado es muy denso nosotros lo vemos todo porque nosotros estamos súper acostumbrados ya a ver cada detalle a fijarnos 20 veces para ver los fallos que aún hay fallos esta última vez que lo vi y un par de cosas que dije mierda pero bueno a estas alturas ya da igual al final eso también es las partes a mí que más puto loco me han vuelto han sido principalmente poner poner la boca a Mario porque esto es pico y pala pico y pala no me lo quiero ni imaginar tío y los últimos los últimos renders porque la idea es yo renderizo ya a calidad buena se lo envío a Rangu Rangu lo revisa bueno lo revisamos los dos a ver si vemos errores en principio si lo estoy renderizando yo es que yo ya no veo ninguno y con el feedback pues hago los arreglos volvemos a renderizar que tarda un huevo porque de ser HD es casi una hora renderizar aunque sean 7 minutos porque esto es un puto locurote de pistas y al final aquí en el escritorio se ve que cada uno de estos Gold Render es el momento en que o sea en los videojuegos cuando se llega a fase Gold es que ya está ya está acabado el juego y se puede meter en un CD puede necesitar parches o lo que sea uno hostia que aquí hay un fallo y aquí hay un fallo y no se que venga va lo arreglo renderizamos dos hostia que ahora he visto un fallo aquí he visto un fallo aquí no se que lo renderizamos tres creo que le voy a poner sombra que ahora la sombra queda mal que no se que mi favorita 7 renderizados mi favorita es esta que le digo lo de hay una sombra rara aquí en este punto Rangu no la veo le hago una captura de pantalla y le pongo una flechita y además si lo pones en tal minuto Mario se pixela justo antes de que aparezcas otra versión me responde Eric te odio tanto ya y le digo yo pero lo ves y me dice es la clave cromática a ver si puedo quitarlo el pixelado es fácil aunque no lo había visto porque sale solo ante tres frames en plan lo siento pero si lo he visto te lo tengo que decir esto ya está bueno háblales un poco Eric de tu relación con esta canción porque a mi Eric a veces de pronto me mandaban mensajes de odio tu puta voz pero luego otras veces claro es que pensad que todas las veces que vosotros si os ha gustado la canción y la vais a escuchar ahí a tope todas las veces que vosotros la escuchéis son el 1% de la cantidad de veces que la he escuchado yo en todas las fases he puesto la canción por fragmentos por frases entera por un lado o por el otro la he escuchado tantas veces que esto ha sido una puta montaña rusa emocional y había veces por ejemplo cuando estaba buscándole el tempo para que Mario mueva la cabeza que estaba aquí llenándolo todo me parecía un DJ de discoteca ¿sabes? buscándole el ritmo venga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vale 8 veces venga pum pum y había otras que estaba en plan por favor Langu cállate la puta boca ya al final ha sido escuchar la misma canción durante meses hasta el punto de la extenuación total si tío te digo una cosa de todo lo que releí el rap para para crearlo y cantarlo y tal no tenía sentido al final ahora tiene más sentido del que me tenía en ese momento llegó un punto en el que era en plan veo una sucesión de palabras pero yo no sé si esto es el idioma español o sea alguien lo oye y entiende lo que dice y se lo tuve que pasar a gente para decir esto esto son frases o qué caño estaba vale 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 te creo te creo supongo que trabajar en cualquier proyecto así medianamente creativo tiene ese momento de acabar odiando tu propia creación de decir es que no quiero ya no sé si esto es divertido ya no sé totalmente o sea si es música igual igual no tiene puto sentido lo subimos y la gente está en plan qué exacto tengo tantísima visión de túnel ya de ver solo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo durante tantísimo tiempo que te acabas volviendo medio loco que eso es un agobio tío porque lo vas a subir y esa lo y si esto es una puta mierda y yo ya no lo sé porque a mí esto no me hace ni puta gracia yo veo todo el vídeo con esta cara hay un fallo ¿sabes? o sea y si todo el mundo lo ve así ahora y estaba enajenado yo hubo un escape de gas ¡ah! ¡qué gracia! y era una puta mierda desde el principio pero esto pero es que al final al final es eso que es lo que lo que hemos visto a la que se ha hecho el estreno que la gente después de ver el vídeo cinco veces se dan cuenta que detrás pone cuando yo puedo decirte los putos triángulos equináteros que montan uno de los zapatos de Mario ¿sabes? joder tío joder el caso más extremo de eso es lo de los tres putos frames de exacto es que es que claro llega un punto en el que ya ves todo no ves nada y lo ves todo porque lo estás viendo y ya no ves a Mario y ya no ves al público ves movimientos y líneas que no son tan duras como el resto ¿sabes? sí, sí, sí es absurdo ya y ahora mi objetivo es después de hoy o quizás mañana no volver a escuchar esta canción en un año y entonces cuando haya pasado un año o dos o algo así volverla a ver y ver si la disfruto ¿sabes? y digo ¡hostia! ¡qué bueno! eso sería bonito estaría guay me gustaría hostia pero ha sido bien bien una aventura joder yo esto lo digo no sé tú pero si el proyecto más grande que yo he hecho totalmente yo lo considero mi obra maestra el tema este del aprendiz que para demostrar que ha llegado a cierto punto hace lo mejor que puede hacer para mostrar sus habilidades ahora mismo hoy por hoy no creo que pueda crear un vídeo mejor que este en estos sentidos y de hecho me tuve que unir por primera vez a otra gente porque yo veía que lo que quería hacer no se podía y lo que quería hacer era menos incluso de lo que fue al final y la verdad es que estoy muy satisfecho de verdad por haber juntado al grupito al trío dinámico este porque es que si no llega a ser por el talentazo de Alex si no llega a ser por el talentazo que tienes tú que dices todo el rato que esto no es nada que es trabajo lo mío desde mi punto de vista fue trabajo de curro de estarle dando estarle dando estarle dando se necesita talento para eso yo no podría haber editado este vídeo ni en tres años así como así como tú dices al final la edición yo accedí a meterme en este proyecto también desde la inconsciencia de no darme cuenta de de dónde me estaba metiendo que son ocho minutos de vídeo pero claro en mi cabeza digo entiendo cómo funciona la edición lo suficiente como para hacer esto ahora bien hacer que Mario mueva la cabeza cambie la mano y dispare y tal igual me cuesta una hora hacer que Mario haga eso con otros personajes y el entorno y tal durante ocho minutos igual me cuesta cien o doscientas horas pero al final es pico y pala en cambio lo que yo valoro que es tú estoy señalando una pantalla como si me estuvieses viendo estoy señalando a la cámara lo que yo valoro es la parte creativa de haber hecho la canción y haberle dado el ritmo y la historia es la parte que yo no podía haber hecho fue indispensable lo tuyo que es lo bonito que nos hemos juntado tres personas que no podemos que no sabemos hacer ciertas partes de este producto y juntando lo que sí sabemos hacer ha salido aunque esté mal que lo diga yo creo que ha salido de puta está muy bien el nivel de calidad que tiene esto es bueno o sea yo no creo que alguien vea este vídeo y diga una mierda cualquiera de estas que se suben a YouTube porque sí está muy bien el valor de producción te puede hacer más o menos gracia puedes pillar o no las referencias pero los valores de producción están ahí esto está guay al final lo que es gracioso que esto también igual servirá de consejo o de compartir la experiencia para los que estéis en proyectos similares no ha habido un momento en que hayamos dicho ya está acabado correcto ha habido un momento en el que hemos dicho la fecha es ya sí sí porque tras cada renderizado había cosas que se podían arreglar y poco a poco teníamos que ir descartando en plan tenemos este problema y ver arreglar ese problema nos llevaría un mes así que ese problema se va a quedar ahí podemos arreglar esto podemos arreglar aquello otro y hay que decir pues basta tiene que haber un momento en que digas no avancemos más porque ya la cantidad de trabajo que podemos meter aquí no vale la pena a la mejora digamos de pulido y de calidad lo que los sajones llaman diminishing returns o sea es mucho trabajo para una diferencia muy pequeña que teniendo en cuenta que la gente no vio lo de que sabes la naturaleza probablemente está bien así pero no te dejó a ti como al menos me pasó me pasó a mí al haber hecho esta última parte del proceso que es la edición acabar y me dejó un sabor agridulce en plan sí sí lo hemos acabado guay pero le habría hecho esto le habría metido algo más aquí aquí le habría dibujado esta otra cosa ves si lo supiera ahora me habría currado más esta parte sí que te quedas sí que te quedas y yo no me no sentía no me ahora ya que hemos visto la reacción que ya está subido sí que es diferente la forma en que te relacionas con el proyecto pero en el momento de acabarlo no me sentía que lo hubiésemos acabado sentía que había dejado algo a media sí sí me daba mucha ansiedad el momento del que iba a salir me puse muy nervioso o sea cuanto más te curras algo más nervioso te pones y este es el más currado pero estaba estaba todo el mundo con el hype y con la hostia pero yo creo que tú y yo estábamos mucho más nerviosos con el 10 9 8 es que ya lo hemos visto 20 veces 20 veces ojalá 20.000 más bien sí bañado de cero joder bueno porque claro estábamos los dos en el estreno y vino mi pareja Laura que me había visto también trabajar y sufrir en esto durante meses y yo le di los cascos a ella le dije escucha tú yo ya sí yo ya me lo sé puedo mirar el frame y te canto al oído y yo estaba pendiente todo el rato del chat y viendo bueno yo actualicé y me salió exacto además lo estuve lo estuve exacto lo estuve diciendo 20.000 años lo dijo como 5 veces por el chat gente F5 gente actualizar está en el segundo porque yo veía a la gente 3 minutos y en plan falta un minuto si veis que os falta algo distinto recargar nadie recargó y luego la gente reaccionaba como un minuto tarde y ya estaba estaba por Bowser y estaba la gente en plan gruba no sé qué lo ves ahora y se queda el tiempo y ahora la gente en el vídeo definitivo se ha quedado que la gente reaccionando como un minuto tarde bueno pero ha sido divertido ver las reacciones como a todo el mundo le ha encantado todos los momentos los medios que habéis pillado y tal ha estado guay y los que faltan por ir pillando y tal la verdad es que es que es tan ridículamente denso me cago en la puta joder está lleno de mierda esto es tremendo y lo que íbamos es que estamos locos tío o sea íbamos a hacer un fondo personalizado para cada escena después de cortar y meter una referencia y es en plan que necesidad había si esto ya está al límite pero también es la visión de túnel ahora cuando ves la reacción de la gente cuando tienes ese feedback cuando estás aquí quiero decir esta escena de Mario de pie frente al público con el que sabía la naturaleza lo he visto tantas veces que podría dibujarla con los ojos cerrados quiero decir lo mamamos tanto durante tantísimo tiempo que al final es como lo normal es como si fuese un lienzo totalmente blanco y ahí tienes que meterle más cosas porque si no no tiene nada pero realmente esta imagen que está apareciendo en la previsualización ya tiene tantísimo sí es que tiene hasta en el público tío el todo con la con el cerebro todo chungo porque la han lobotomizado la lobotomía sí 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 espera que me han hecho una donación aquí todo lo que estáis contando han sido han sido mis estudios y trabajo mola y estoy teniendo recuerdos de Vietnam desesperadamente de proyectos que he hecho un regalo para vuestra desesperación y orgullo muchísimas gracias tío joder macho joder pero bueno ya nos quitamos un proyecto grande de encima y ahora como como entes creativos que somos seguramente ya estaremos pensando en el siguiente pues sí esto es algo que quieras que no aunque yo lo he ido haciendo como por partes cada vez que necesitabas algo me daba sesiones y tal era algo que me me frenaba porque había muchos días que solo hacía dibujos de esto que parece que no pero estos dibujos que sean un poco cutres tardo mis horas en hacerlos y hay muchos que hacer y claro día que he trabajado en esto día que no hacía un capítulo para subir al canal he llegado a estar con el agua al cuello de no tengo vídeos así que voy a tomarme una temporada ahora de intentar ganar ventaja para no verme más en esa situación porque joder creo que al final eso es lo que más nos ha frenado sobre todo cuando estaba con la parte de animar la boca a Mario si que me lo tomé con mucha calma porque esto es para no volverte loco te podrías haber muerto cada 10 segundos de Mario hablando igual es media hora de manera que hacer todo el vídeo me lo tuve que ir fragmentando muy poquito a poco la cosa está que en el momento que ya empecé a meterme en el storyboard que fue cuando estaba más o menos por aquí o una cosa así fui organizándome el horario más dándole cierta prioridad a este proyecto pero manteniendo por supuesto todos los vídeos que tengo para leyendas y videojuegos los directos y los vídeos que tengo para televisión que yo tampoco tengo mucho tiempo libre si estamos igual claro y llegaba llegaba alguna semana y decía vale esta semana no voy a poder hacer absolutamente nada igual de caras al viernes o al sábado puedo acabar un par de cositas es que esto es tener un trabajo a tiempo completo y encima meternos a un trabajo tiempo completo exacto no salen los números por eso estaba ahí a las 5 de la mañana pasándote un vídeo hostias pero estoy satisfecho me parece que la calidad es buena la reacción de la gente fue muy buena hay un montón de cosas a las que aún no han hecho referencia en los comentarios lo cual me hace pensar que a medida que lo vayan viendo van a ir viendo más mierda así que es como el regalo que no deja de dar yo contento tío yo contento como estas tiendas que venden un montón de cosas y vas una vez y ves unas cuantas vuelves a ir a otra y ves otras cuantas y dices pero llevo viniendo esta tienda 6 meses y todavía tienes cosas nuevas ¿qué está pasando? hostia pero y todo además del momento este chorra es que ni siquiera sé en qué estaba pensando es que no sé en qué estaba pensando ¿vale? que se me ocurrió el tema este de la es por el arma con que te estoy apuntando así que mis perros y haces mucho caso tiene gracia y seguí pensando esto se escribe solo que es de estas cosas que tú lo empiezas a escribir y se escribe solo no tienes que pararte a pensar ¿cómo lo cuadro? ¿qué puedo decir? en el plan que fácil ¿no? y se lo pasé a Eric le hizo gracia y dije venga vamos a hacer que sea una forma de terminar porque como ya la propia serie está resumida en mejores momentos hacer un mejores momentos de los mejores momentos se me hacía un poco absurdo y hacer un anteriormente como suelo hacer yo era absurdo también porque esta ya era una historia inventada y mis anteriormente son inventarme una historia dentro de la historia y dije vale pues terminamos ¿no? con un rap y originalmente la idea era ponerlo al final del último vídeo no como un vídeo separado lo que pasa es que ahora después de todo esto joder no vamos a hacer un vídeo separado ¿no? y era como un detallito para los fans también importante eso que esto al final ha sido una carta de amor a vosotros a los fans porque aquí no nos vamos a forrar con este videoclip esto ya puede alcanzar 10 millones de visitas que es un vídeo de menos de 10 minutos exacto no va a ser nada me gasté más en la música de lo que voy a ganar en mi puta vida con el vídeo eso está claro pero queríamos hacerlo porque le tenemos mucho cariño a esta serie claro claro yo haciendo números así rápido y mal editar un proyecto como esto si viniese una empresa y me dijese quiero que me edites un proyecto como este es que igual cobraría 10 o 15 mil euros fácilmente porque el tamaño la cantidad de trabajo sí claro es descomunal es descomunal quiero recalcar que no pienso pagar nada Eric le pago en amistad y amor ya te quien me lo va a pagar ahora te puedes venir a mi barquito de papel que me haré con con mis deudas un segundo un segundo un segundo dime cabrón hostias que puto que raro me acaba de decir ágil que lleva desde que dije lo de que quiero no volver a oír la canción intentando ponerme la canción en el directo pero que no le está dejando streamlabs por algún motivo streamlabs se compincha con nosotros sí lo tenemos lo tenemos ahí bajo cuerda hostias y me hacía dime no lo digo y los que están en el chat que os pareció que impresiones me hacía una gracia enorme que antes de que saliera había un montón de gente en plan de esto es el Sonic O6 que lo han grabado de antes esto es un rol que se han montado esto es cosas así y luego pongo la miniatura finalmente era evidente que era Mario porque lo hacía con él siempre lo supe siempre desde el principio nunca lo había visto pero yo tenía un chaletito por allí cabrones sois lo peor que bonito fue increíble me pareció azules a veces vemos cosas pero no las comentamos ahora ya pero en este tipo de proyectos la gente suele tal momento me gustó tal momento tal obviamente no es que no hayan visto nada que no hayan comentado pero hay muchas cosas que no ha comentado nadie y que normalmente comentarían y que después empezaron a comentar más tarde me ha parecido bien la sinfonía de la nueva era fue la polla hostias en el en el discord de suscriptores que tengo allí en alguna en un par de charlas que hicimos así con los con los más asiduos ya les comenté a mitad del proceso estamos haciendo estamos haciendo esto es un rap y tal mantener el el secreto y y aún así el resto de gente que estaba en el discord que no había estado en esa conversa lo que fuese también iba lanzando sus sus apuestas sabiendo sabiendo tanto yo como estos tres o cuatro que se enteraron de que iba la copla de de cómo iba a ser y y hasta metiendo mierda en plan pues yo creo que va a ser esto hostia yo no yo no se lo dije a nadie que fuese así de de internet y tal se lo pasé a un par de amigos personales y familiares y eso porque me daba pánico tío que se descubriese a la mitad y perdiese el efecto por saberse demasiado pronto igualmente por si acaso no enseñé nada les comenté esto es lo que vamos a hacer dentro de lo que estamos haciendo pero ya dentro de la propia locura de estar a mitad del proyecto y comentarlo así por encima pero fue una ha sido una experiencia una experiencia tremendo tío he aprendido un montón además o sea si lo los centros de gravedad tío pues no he aprendido yo de eso en el en el Sony Vegas y aprendiste a lo de hacer que se dé la vuelta un objeto bidimensional todo guay Sony Vegas sigue teniendo sus limitaciones pero con los dos puntos de anclaje y tal puedes hacer prácticamente que un objeto se mueva como tú quieras hasta hasta extremos absurdos por eso por eso se puede hacer que Mario entero cada una de sus partes como si fuese una animación de Flash se pueda mover de forma independiente y mantener un centro de gravedad y tal es lo que mola yo desde luego eso desde Peach hasta Mario quitándose la gorra y sacando los huevos aprendí un montón de truquitos de animación además en distintas partes del rap dibujaba de distintas formas con distintas paletas con distintos lápices con distintas técnicas de animación en sí buscando simplemente para ver ¿puedo hacer esto? ¿cómo hacer esto? y casi cada batalla contra un enemigo tiene un estilo de animación distinto al anterior me encanta me ha llamado la atención lo bien cerradito que ha quedado todo en más o menos todos los aspectos pese a ser una una canción que tú empezaste escribiendo sin saber cómo iba a ser el vídeo y un vídeo que yo hice en función de cómo era la canción y tal al final ha quedado un proyecto sorprendentemente cerradito donde van entrando muy cohesivo todo claro rapea a Mario sacándose la chorra después llega un enemigo se lo carga llega es como que se diseñó para ser así ¿verdad? cuando en absoluto pero realmente no fue el caso esto no fue vamos a hacer este producto y hemos hecho este producto no lo fue mira cómo escribo mira cómo canto mira cómo edito y al final hostia oye pues le puedo un segundo un segundo ya inténtalo ágil inténtalo correcto ahora ahora por haber fallado tienes que regalar vale te decía Eric tu estrofa favorita es la de Q de Quark Elemental la mía para que lo sepa la gente es la de eh mi mamá mía tu mamá me mamaría cuando te era cremosito sin duda le encantaría me encanta pero uno de los dibujos dime también digo también la de la de la de la de la de la de la escena en la que salen diferentes pitch así medio sexy y van desapareciendo por Mario cantando también me gusta mucho el resultado tanto tanto como funciona la canción como lo bien que quedó ah si eso es algo eso es algo que iba a decir que tanto esa escena como la de Sasuke cada vez que me la pasabas de hecho enséñalo tú en esas escenas en tu PC vamos a ver vamos a poner el render final que es donde se verá más bonito la de pitch que debería estar por aquí a la mitad ahí está ahí está cada vez que me la pasaba tenía imágenes distintas o sea no sé cuántas imágenes de pitch sexy tiene ahora mismo Eric en su PC pero son como 20 y luego buscando las que tenían la mejor calidad posible dentro de y luego en la de Sasuke lo de que le hace ver cosas también cada vez me mandaba imágenes perturbadoras de Mario distintas y yo pensando ¿qué coño se gastó de esta mierda? me resultó fascinante vale bueno y está se puede ver en esto de Rapper Mario está Rapper Mario Eric no Rapper Mario Rapper Mario perdón están todos los placeholders mezclados con con de esto y ahí pues cosas que no que no que no pasaron el corte cada vez que me lo pasaba mierdas de estas y yo llego a un puto que era en plan a lo mejor estoy alucinando yo ya a estas alturas y se me está yendo ¿sabes? claro imágenes que cualquiera cualquiera que entrase aquí diría que bueno como me ha pasado a mí hace un momento que se han visto las imágenes de Boku 1 pico que usé yo para editar las miniaturas de de los otros vídeos una de catch también por ahí perturbador todo pero sí sí claro al final como trabajas con tantísimas cosas y es lo que te digo tú al menos has sido ordenado trabajando pero cuando estás en Sony Vegas o en cualquier programa de edición creas un equilibrio súper frágil porque empiezas a utilizar una imagen de la carpeta vídeos una imagen en el escritorio una imagen de la carpeta sí 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 no así te entiendo como dices vale no puedo tocar nada claro porque se rompe el link y se va la mierda todo empieza a perder así que tiene que quedarse como esta y la forma de arreglarlo es ir haciendo más carpetas y mezclando más archivos cuando tienes ya una montaña de mierda y le tienes que ir dejando un papelito encima ahora está cacho zanahoria podrido por aquí fíjate esto de aquí por ejemplo que sale en la montaña de dinero con la pistola y con la coca que aparece solo un segundo y Mario le pega la patada pues aquí tienes la coca que recorté para poner aquí la montaña de dinero que recorté para ponerla por aquí abajo estará también la pistola aquí está la pistola que recorté el pingüino original ahí realista al lado claro que busqué dónde está el pingüino aquí busqué pingüino y lo recorté súper rápido que es imposible encontrar imágenes de los pingüinos de Paper Mario Thousand Yardor no se puede ¿vale? es que no existe no hay nos los inventamos no había pingüinos en el juego ¿vale? fue una idea que tuvimos nosotros y ahora todos creemos por efecto Mandela que fue de verdad pero nunca ocurrió pues les iba a decir antes que si bien esa es mi estrofa favorita la de M Mamma Mía mi dibujo favorito con el que más me reí yo haciéndolo creo que es el bastón de Xenon George que es una pena no haber hecho una versión vibratoria porque aún no habíamos hecho el chiste de George cuando lo hice pero el micro roto doblado mal pegado con cinta como lo intenté pegar así no fue suficiente le puse un poquito más sin querer gastar mucha no fue suficiente le puse un poquito más hay algo en la composición general de cómo quedó que es como fantástico porque este tío mecánico haciéndose el chulo imponente todo flotando soy un dios no sé qué pero con el micro en la mierda es un contraste yo es que me río yo lo veo y me río porque soy gilipollas si pones mi pantalla se ve así más grande a ver a ver ahí está ahí lo tienen está enganchado por todos lados y en plan mal torcido para el lado claramente tiene el micrófono desplazado porque del propio celo se le ha ido moviendo hacia abajo el micrófono explica una historia sí 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 o sea cuenta cuenta algo que sucedió por ahí ahora que sabemos que vibra pues ya nos cuenta más todavía pues mira mira que a mí la parte que más me gustó de las animaciones fue la de la de gruba que es de las más sencillas sí pero tiene creo que le pega mucho al personaje porque tienes el momento en el que en el que entra que cambia drásticamente el escenario pasa de ser una tabla a ser un un ring y como simplemente es un duelo uno contra uno dentro de todas las locuras que hay durante el videoclip y se le va acercando ahí claro baja gruba cuando suena además dice que empezase a andar justo cuando suena el ting 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 para dejar de entender que ahora es el momento del duelo de verdad y es súper sencillo pero creo que precisamente esa sencillez le da un empaque que de hecho mi segunda estrofa favorita es la de de del don que Dios me dio dominando el debate y a todo el que diga que no le pego con el bate ese me encanta también por eso le hice la animación esta de los seis fotogramas dibujados desde cero porque con algunas cosas va por partes con algunas cosas puedes reutilizar lo que ya había o hacer una base y sobre esa base cambiar cosas pero en esa como era movimiento de todo era entero no se podía aprovechar una mierda y dije yo lo merece porque me encanta esta parte y al final me decía uno lo de que las rimas de Xenon sean una mierda fue a propósito es algo de hecho el que todos estén como súper subidos y digan que hacen rap aunque algunos de ellos ni siquiera están haciendo rap utilicen mal los términos y tal eso es a propósito porque desde el principio mi idea era que Mario quedase mal que estuviese haciéndose el chulo sin llegar al nivel al final la verdad es que ha quedado todo bastante bien dentro de lo que cabe como que todo el mundo se lo cree mucho no gente no es rapper con dos P's porque es un juego de palabras es una palabra inventada rapper no es nada con una sola P hay gente que escribe mal rapper que es con dos P's y pone rapper hay gente que escribe mal rapist que es violador y escribe rapper por rape rapper pero la idea es paper rapper ya está no es más complejo que eso si os consuelo yo también tuve que preguntarle no lo has puesto no lo has puesto de todas formas y si eso os molesta Mario es un violador canónicamente así que tampoco importaría engaja en el personaje perfectamente no pasaría nada de hecho quiero decir en esta escena está violando está violando a Xenon correcto y si se la mete un poco más se ahoga y se queda azul exacto es que también te la puedo cantar entera en cada momento tío gente queréis que Eric cante la canción que me la cargo más todavía te imaginas ahora la cantas súper bien y lo dejas todo guay en plan en plan ópera si que la cante si vosotros que vais a decir pero si no cuesta nada cabrones ellos siempre dicen que sea todo queréis que os metamos la polla por el culo si yes 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 sí me pica una pierna empezamos ahora mismo el paper el el sonico sí 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 comenzamos otra vez el paper mario sí 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 lo queréis todo hostia y ahora lo tenéis cosa que no enseñe fue ay no se ve coño el dragón enculado el dragón este negro que que mi culo ese también estaba y nunca lo pudimos sacar luchadores tristes tampoco lo pudimos meter pero usé dos de ellos en la en la miniatura aquí están lo tengo por aquí sí aquí están unos cuantos cambios a los ojos de xenón porque es más fácil que la cabeza entera voy a ver el pc de eric ahí está mi culo que tiene el culo todo detallado ahí y los luchadores tristes sufre si lloras al comprender mi superioridad sí lo que nunca me quedó claro dónde se supone que iba el dragón había una versión en la que mario le clavaba una estaca en el culo a ese tío cuando hablaba de su mazo y luego pensé en quizás ponerlo en lo de mis pelotas en tu cara restregándose sin fin pero como ya estaba hecha la escena dije no mira lo voy a dejar y se queda se queda en el olvido el dragón se pierden cosas que se pierden por el cambio sí sí joder tío joder parece mentira haber terminado es que empezamos el 10 el 10 del año pasado tío se dice pronto joder wow no fue todo seguido tuvimos semanas enteras en las que no pudimos hacer nada pero no dejó de ser una cosa constante que fuimos haciendo y también hasta que terminara la serie era el límite te acuerdas cuando dijimos lo de wow pues este año es el segundo aniversario wow pero no tardamos eso ni de coña y al final este vídeo salió después del segundo aniversario sí sí pero bueno por lo menos podemos decir que ha salido que ya ha salido ha salido cosas más pequeñas se han quedado en el olvido creo yo sí sí desde luego aquí hay letras originalmente iba a haber varias transiciones con letras así así animadas se quedaron en el en el tintero también y esta letra no recuerdo que hacía por perturbarme más que nada está haciendo eso que eric cante para justificar el no haber cantado que eric cante sus partes que eric cante las partes de gruba y de xenón una por lo menos otro día otro día otro día él lo ha prometido ha prometido que otro día las canta justo justo otro día significa os prometo que el próximo día yo soy totalmente arreinmico gente pero di la verdad al final la estabas cantando ya mientras editabas debían estar tus vecinos flipando contigo porque no puedo ir arriba porque ahí es donde está España aquí además que en este bloque hay un montón de gente mayor todos independentistas hostia que mal no pero si como decía antes ha sido una montaña rusa de pasar de adorar la canción y cantarla y estar aquí a tope moviéndome como si estuviese en un concierto a odiarla con todo mi ser y querer clavarte dagas en los ojos eso le pasaba a Alex que fue el que hizo la propia canción que estaba hasta los cojones y hace unos días cuando le comenté que ya casi lo teníamos me dijo oye pues la estuve escuchando que buena es ¿no? ahí está nada de fechas definitivas solo fechas orientativas queremos el archivo de Eric bailando el archivo de Eric bailando con clave cromática lo he pasado en el disco de suscriptores eso ya va a ser meme de internet forever para que hagan para que hagan con ello lo que crean conveniente lo que deban lo que deban joder es como que se me ha quitado un peso de encima pero al mismo tiempo me ha causado más ansiedad porque hay algo que ellos no saben y había una parte de que aún no lo voy a decir había una parte de todo este tinglado que yo había preparado con mis mejores intenciones para que fuese el círculo perfecto que se cierra y todo se retroalimentase entre sí y fuese super guay pero me han dejado colgado y me he quedado a medias entonces yo Eric ya ha terminado Eric ya está tranquilo Alex lleva tranquilo meses pero yo ahora sigo algo obvio en plan ¿cuándo va a terminar esto? ¿al final se podrá? pues no lo sé es que aún no me han contestado en principio todo sigue abierto pero aún no me ha contestado hasta que me contesten no sé nada estoy jodido lástima que nos haya podido cerrar todo bien y sirve para una transición para cualquier cosa sí lo malo es que eso tenía que haber salido con todo tío porque ahora era retroalimentación todo pero bueno aún así no creo que vaya mal pero me ha jodido sobre todo teniendo en cuenta el punto al que llegué para ser precisos Eric lo sabe y que el propio día calculando y tal y al final pero bueno ya se irá ya se irá dice ágil tengo que ponerme en mis siguientes proyectos dice ágil ¿por qué está Eric bailando en esta página porno y por qué tiene tantas visitas? está en eric.jot dicen a spotify lo metéis en no creo que podamos poner esta canción en ninguna parte de gente aparte de que probablemente vaya en contra de los términos de uso y cosas así tiene efectos de sonido de Mario y cosas así que me parece que no dejarían lo raro es que youtube no diga que no pida confirmación de edad para poder verlo porque ahí se dicen muchas burradas y ni siquiera está desmonetizado tío que coño ha pasado me han desmonetizado cosas en las que no había nada youtube estás bien quieres hablar no sé pero yo conté lo que dure si me saco un céntimo mejor que si no me saco ninguno pero porque los vídeos de menos de 10 minutos olvídate pero que tiene coña me desmonetizan a lo mejor un vídeo de 2 horas que no digo nada y este vídeo de 10 minutos que total que más daba no me lo desmonetizan a ver vete tú a saber igual youtube se da cuenta de golpe de todas las historias que hay y decide tumbarte el canal te mete 3 strikes en un solo vídeo tranquilamente tranquilamente no una cosa que es verdad es que desde que ahora hay una opción que no sé si la tienes tú o la tendrá todo el mundo porque hay gente que me ha dicho que no la tiene que es de desglosar lo que hay en tu vídeo es en plan hay palabrotas si se dice hijo de puta si hay referencias sexuales si y yo siempre digo la verdad porque así no me puede venir nadie a decir que yo no lo dije desde que hago eso y que además tengo el 100% de corrección en lo que digo desde que hago eso me desmonetizan mucho menos yo no sé si es que por defecto te desmonetizaban de más por si acaso y que cuando ves que alguien es honesto te dejen pues eso desde que se lo digo porque desde el primer día nunca jamás he dicho una cosa que no fuera me desmonetizan muchísimo menos que antes podría ser eso podría ser eso mi experiencia con esto es un poco diferente a la tuya yo miento en todo todo esto si no yo miento hasta donde no se pasa todo esto empezó a pasar por aquella controversia que hubo con la pornografía infantil y tal y youtube como hizo su clásico movimiento de ignoramos esto por completo hasta que de golpe es lo más importante y te lo tenemos que preguntar 30.000 veces y durante una época era en plan hay menores no no hay menores hay menores se besan los menores están desnudos los menores te voy a preguntar por favor que no hay menores coño que es un video de super mario no me cojas y en el momento que hubo esta historia de los canales para niños que no podían monetizar y no podían tener comentarios y tal y los de adultos dije vale pues ahora en todos los anuncios en todos los videos voy a meter una palabrota donde pueda en plan no una muy fuerte pero alguna chorraída algún joder alguna polla así y este ha sido mi tal de los lemmings espero que os haya gustado puta así que dadle a like como si tuvieses un tuaret muy suave exacto pues del palo estaba hablando pues el diseño a nivel de clipollas juegos de super mario en este está bien eso está bien eso y entonces metieron este sistema y yo ya le voy dando que no hay de nada en ninguno ya está deja de estresarme y aún así nos han revisado y algunos videos donde sé que digo algunas cosas te dicen que son para niños no no me dices están guay están guay tú sigues así que confiamos en ti y digo bueno mola joder tío ya decía yo que Erick estaba últimamente un pelín más descarado si mi objetivo desde el principio era hacer vídeos para todos los públicos y ahora llega a Youtube y dicen no no si son para niños no puedes monetizarlo no me jodas fuera de coñas a lo mejor llevar seis meses escuchando una y otra vez a Mario decir obscenidades te ha terminado causando una especie de disrupción neuronada que ahora eres como más facha y más chungo claro me ha frito el cerebro empezamos con memes y acabo siendo machista homófobo se empieza por los memes y se termina matando gente si ya lo dice Iktar Sarkisian iré a un gueto a gritar bombas nuestra palabra también para cuadrar todos esos memes y todo lo demás tremendo tío que bien me lo pasé haciendo la la puta habitación de los pingüinos donde la tengo y que fue por partes al final lo primero fue la habitación después el diván y después la tele al revés donde los tenía en fondos creo que es tú la puedes enseñar mejor de hecho ah sí sí claro que yo no puedo ni ponerles la esto debería estar en prioridades uno no hay nada no está en fondos en el fondos original yo creo que está bueno aquí tengo el diván que el diván primero se hizo para la parte de llevando un chichón en mi boca la morcilla de la naturaleza como me ríe ese día me cago en la puta tremenda gilipollez pero como me ríe y esto debería estar en fondos 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 no los fondos que no sé fondos tiene las imágenes de fondo que nunca se usaron luego en Mario tenemos ahí está con el váter del revés las flores muertas porque no las pueden regar la chimenea demasiado arriba enfrente de tu cara y al lado de la mesa con los papeles y luego en el sitio de las plumas cubiertos y luego no sé si se nota pero la silla no es que esté al revés es que tiene las patas encima de la felpita esta y después hiciste la tele para de Archie sus misterios está en fijaos en el desorden hay una carpeta que es tele y anillo que dentro tiene tele y anillo que dentro tiene una tele y un anillo la tele colgada del techo al revés sí tío que le hizo mucha gracia a Eric lo de la tele al revés no se lo esperaba sí no me lo esperaba lo que es el diseño de los pingüinos ya está hecho no habrá más y me pasa Archie con la tele caminando al revés me lo he pasado al revés que puntazo te imaginas que lo llego a subir pero le das la vuelta en plan lo pones ahí y yo Eric este rango siempre haciéndolo mal es como joder me lo mandan una resumen al revés sabes el tío es lo peor Archie sus misterios exacto esa la había de niño tío me encantaba a mí no me gustaba yo me la ha saltado es que estaba al revés y te mareabas claro claro me confundía mucho joder me dice Rangu es normal que YouTube no me deje activar las notificaciones de tu canal y diga que es que es contenido creado para niños pero si mi canal no tiene ni un solo vídeo creado para niños sería absurdo supongo que me estarán troleando o algo seguro no hay mucho caso ay dios ay pues yo creo que más o menos eso ha sido todo eso es todo tenéis alguna pregunta o algo algo os he explicado más o menos todo si tenéis preguntas se escucha bajo a Eric una hora 45 minutos después si Rangu cuando harás otra colaboración gente dejadme llevo con solo una serie como un mes y va siendo hora de hacer un par de let's tries para tener más de una serie al mismo tiempo y deja que respire un poco Rangu también después de esto es que lo que a nosotros nos cuesta meses a vosotros dura 7 minutos ya os lo podéis ir mirando una vez cada día durante una buena semana estaría guay si este vídeo no llega a las 300.000 visitas ha sido un fracaso y si no llega al millón no ha merecido la pena es broma sí y lo siguiente que será empezar con Sonic 06 más adelante el día que te llegue el juego tienes que hacer así como un mini vídeo especial recibiéndolo y abriéndolo próximamente le he tenido que enviar otro correo al chico que me dijo que me lo vendía voy a acabar entrando a Ebay comprando si no un momento gracias gracias que bonito harán algo similar con Sonic 06 esa pregunta la he visto ya un montón de veces y esto te lo te lo dije durante el proceso te dije eres consciente de que llegará Sonic y esperarán esto y también me dijiste si en el de Sonic hacemos tal esto no lo hacemos ni de coña no me acuerdo que era en concreto si hiciésemos algo no de entrada que no dure 8 putos minutos y que no tenga esta edición si hacemos algo con Sonic que no sé si haremos algo con Sonic porque esto fue algo que salió orgánico sería mucho más corto y no sería tan complejo ni tal porque joder parece que no pero cada puto movimiento son 20.000 comandos de todos ha sido puto descomunal espérate que cargue el Vegas porque me bloquea el ordenador cada vez que lo abro que cuando cambiaste el ordenador y tal directamente no abría no se podía abrir el proyecto se petaba claro yo tuve sustitos porque cuando cuando me te imaginas que se llega a perder todo en el momento que yo dije vale esto creo que es un intento de phishing lo primero que hice fue renderizar lo que tenía que está por ahí en el escritorio más o menos hasta la mitad o así y hacer copias de seguridad de todo me llevé las carpetas enteras al drive me las llevé a otro ordenador de la versión renderizada y dije no puedo permitirme perder esto ahora y al volver a instalarlo todo y volver a comenzar con el Vegas y tal claro el Vegas 14 lo tenía ya configurado y me llevaba esto de puta madre pero Vegas 15 intentaba abrir esto veía las 45 pistas y hacía y nada sabes me acaban de mandar enviar el mensaje he de dar por culo a Eric y mis subs te apuntas son enfermos Eric son todos unos enfermos nunca les des control sobre qué mensajes tienes que enviar porque los usarán para el mal cada vez en mis directos cada vez tienen menos control los suscriptores ya te digo empecé con la gran mola y tuve que acabar quitándola por estar hasta los cojones de escuchar el puto himno de la URSS es que cuantos más subs tienes peor yo ahora mismo estoy en mil y tú estás en 500 y va a empeorar Eric va a empeorar la sacada de polla no 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 me refiero a que están más locos todavía a ver yo ahora mismo soy superior Eric espero que te gusten el horcillo a huevos porque es lo que tienes en la cara pero que tengo cuidado Harry eso fue lo que me pasó a mí esa es una parte que podía haber hecho yo para que no lo pensamos era de las que tenías que podías hacer pero como me dijiste tal ya estaba el placeholder ya estaba hecho menos trabajo que Eric cuente la historia del pavo que pavo es verdad que había una historia de un pavo que empezaste a contar en medio de un vídeo no la terminaste de contar y nos quedamos con la duda un pavo y tu hermano un pavo real creo que era ah bueno joder a ver si estáis esperando esa historia ha macerado ya tanto que explique lo que explique no va a alcanzar vuestros expectativas yo ahora tengo curiosidad porque fue en el capítulo este de los judíos yo supongo que vendría de cuando de cuando cuando mis padres todavía estaban juntos y vivíamos con vivíamos los cuatro juntos con mi hermano y tal mi hermano era súper pequeñito y unas navidades creo que fue mi abuela que trajo un pavo para cenarnos esas navidades pero un pavo no un pavo en una bandeja no un pavo vivo en plan de los que mueren y aletean hostia no y claro lo intentaron si no recuerdo mal creo que para comerte un pavo tienes que cortarle el cuello correcto tienes que desangrarlo sí sí a ver puedes ser lento si eres un puto psicópata pero en principio lo suyo es que no sufre el animal y recuerdo mi padre está es un tío que está fuerte ya ha tenido gimnasios desde hace muchos años así que le hace boxeo y tal es un armario de tío y agarró el pavo por el cuello con las dos manos mientras mi abuela no recuerdo quién le agarraba las patas el caso es que de la propia presión que le hizo en el cuello con las dos manos pobrecito el pavo lo asfixió ¿qué pasó? que después tuvieron que colgarlo boca abajo claro claro para que soltase la baba y toda la historia oh qué mal y mi hermano pequeño salió a la galería vio a un pavo que claro la comparación de tamaño de mi hermano debería tener yo que sé cinco años o una cosa así y el pavo que es un bicharraco enorme con el techo y salió salió a la galería vio al pavo lo miró así para arriba volvió a entrar a la cocina y le dijo a mi padre papá que el pavo hace como podías pensar que esta historia no daba el tiempo hostia que puto miedo tío y los estertores de la muerte todos chungos que mal no es que además no era una galería demasiado grande yo no sé como mierda los polgados que he echado el pavo pues solo faltaba solo faltaba el ir a los lunis esa noche a matar a su madre yo mismo disimulo joder joder que trauma tío bueno no si os consuela a mi hermano no le quedó trauma por ese día o al menos que yo sepa a lo mejor tiene pesadillas por la noche con pavos colgados yo que sé están poniendo están poniendo los carones la carta de a matar a su madre y y el emoji del del pollo sin plumas para para ejemplificar el el evento al final lo peor de todo es que no me acuerdo de si nos pudimos comer ese pavo o no o si os intento comer el a vosotros a lo mejor si 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 lo que ese día entiendo que mi padre debió sentirse muy fuerte muy fuerte un poco traumatizado en plan de hostia te imaginas que un día estoy cogiendo a mi hijo y le digo adiós joder le coge por la parte de arriba de la cabecita lo típico lo típico del niño que se sube al columpio o a las escaleras o algo y salta coge mi papá y el y se parte y lo deja caer al suelo mejor eso que que te agarre hijo y el suelo ahí en medio del del comedor Isabel no ha vuelto a pasar si es que no aprende coño si no aprende joder ay dios raguero tendrás más tiempo para descansar no porque el tiempo que estaba empleando en estas mierdas ahora lo voy a emplear en seguir trabajando más de las cosas que estaba dejando sin hacer de antes yo empecé cuando llegó el tema de los virus de la pandemia y tal ahí avanzó un montón me alegro un montón de haber soltado aquel murcielo ¿qué decías? que cundió aquel viaje que hicimos a China si si pues aproveché que había pasado todo esto para comenzar a trabajar en un juego de cartas que quiero hacer un kickstarter y tal pero claro a la que lo tuve en medio diseñado lo dejé en pausa por completo y dije tenemos que ahora 100% a esto ahora será lo siguiente que iré haciendo durante un tiempo tengo ganas de verlo ya si a ver si lo intentaré subir al tabletop simulator a ver si podemos jugar con carmán molaría molaría Eric la persona que piratea su propio juego hostias pues veo que más que hacernos preguntas sobre cosas y tal hacen memes así que hostia acabo de decir alguien me gusta que me asfixien y desangren no creo que te haya pasado porque que te asfixien aún puedes recuperar que te desangren no veo yo salida a eso pero bueno cuando comencemos Sonic OS X por cierto tendrías que hacer un poquito de resumen de Instituto Sonic te haré no te preocupes porque me lo dicen por ahí te tienes que ver Instituto Sonic es muy largo pero le haré mejores momentos a Eric o algo algo hay que hacer para que empiecen a nacer de ahí los memes si solo tienes que saber esto es importante que Sonic tiene los mejores valores como persona que es abusivo con su novia eso es un buen valor siempre la ha violado le ha pegado de hecho le rompió todos los dientes y entonces le metió la polla en la boca ante la más mínima provocación se pone emo y se enfada un montón y suelta unos truños que lo flipas y tiene una incipiente relación homosexual con Tails que eso ya lo sabíamos todos en realidad aparte de eso vamos bien sabíamos que Tails la quería que buenos valores como le definen como una persona íntegra constantemente pero como él tenía los mejores valores no se que Amy será hoy el día en el que nos volvamos verdaderos novio y novia haciendo sexo porque él no considera que su relación sea real hasta que practiquen sexo por lo tanto le es infiel en varias ocasiones pero en un momento dado que ella no le es infiel a él pero él cree que lo ha sido le parte la cara porque es un hijo de puta entonces pues básicamente con saber eso ya podemos ir empezando Amy hora de sexar exacto exactamente que crack que crack me encantan estos en un par de series de los Gamegrams que a veces me bueno ahora ya hace tiempo que no pero antes me los había puesto bastante para editar de fondo y tal también habían hecho lo mismo de leer fanfics nunca lo vi tío nunca lo vi fanfic con 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 Estela y con un montón de personajes así que dices pero como mierda que me estás contando y escrito super super mal que da gusto escucharlo y esas cosas los fanfics de Sonic le dan son especiales la salida pimienta de la vida sin un buen par de fanfics de Sonic en tu vida no puedes tirar los fanfics de Sonic de Harry Potter y de Crepúsculo son son de los mejores que hay de Harry Potter y de Crepúsculo no he escuchado ninguna de Harry Potter leí yo uno de que es Harry Potter cristiano y Hogwarts es una especie de iglesia ¿vale? y entonces lo lo secuestran de una secta y le daban el cerebro allí y es super chungo y me encanta tío es magnífico ¿qué crees? además se puede ver esa esa escritura profesional que además ese mola porque lo escribía una ama de casa que tenía hijas y no quería que sus hijas leyeran el Harry Potter de la brujería porque eso era del diablo pero entonces hay como una especie de subtrama acerca de que va a tomar clases de escritura a la universidad local y le empieza a gustar mucho su profesor de escritura y en un momento dado está describiendo a Snape como muy buenazo y musculoso y no sé qué y se le escapa y lo llama Greg en vez de Snape que era el nombre del profesor y todo ese plan de ¡guau! que Greg se tiraba del profesor y estaban más atentos de la vida romántica de la autora que de la historia que no está contada y luego el último capítulo dice que es que su marido le ha prohibido seguir yendo a la universidad hostia me encanta esa mierda maravilloso una ventanita a las vidas me dicen habla del cock ring es que hay un momento muy bueno en el que se arreglan Amy y Sonic después de que Sonic le haya partido los piños y todo lo demás y entonces Amy se pone de rodillas y saca un anillo y le pide a Sonic que se case con ella y entonces Sonic sonríe mete la polla por el anillo y en su boca y se la apoya delante de todo el mundo y quedan de marido y mujer en ese momento me parece una forma magnífica de responder a una pedida de matrimonio también te digo también me bueno iba a decir sería un apoyo de unas proporciones un poco extrañas pero teniendo en cuenta como son las manos de Sonic me encaja que eso pueda ser el caso la pregunta es ¿este fanfic de dónde sale exactamente? pues era uno que había por internet que había hecho alguien y no sé si lo encontró ella o se lo pasaron pero mi novia se dedica a traducir fanfics malos que están en inglés al español entonces pues me lo leyó alguna vez alguna vez he visto que retuiteabas que tu pareja iba con el tema de los fanfics y tal y cuando vi que se estaba montando la que se estaba montando con los de Instituto Sonic digo no me creo yo que su pareja esté creando esa calidad de mierda porque creo yo que igual seré una persona más o menos íntegra es magnífico tío es magnífico me encanta esa mierda los badfics son lo mejor bueno pues nada más que añadir ¿no gente? ya está aparte de que canta Erick que no quiere otro día otro día venga venga con el shaming pues hagamos una red alguien a ver si está Erick en directo vamos a ver quién está en directo nadie que conozca ahora mismo por desgracia yo tengo tengo a Gars que es moderador de pasa pásame el nombre le quieres hacer una red pobrecico se ha deslomado en los directos de Paper Mario yo lo voy a hacer se deslomado a ver si te lo puedo pasar por Skype si si me pasas el nombre y yo lo escribo ahí como que me enseñaste tú a hacer rice tío y host no sé si te acuerdas pero fue como en el capítulo uno o dos de Paper Mario bueno en el seis o en el siete de Paper Mario que bonito estamos en el sexto y este cual era el seis gracias Eric pues ahí lo tienes que le decimos a Gars que le dé el sustito que le decimos gente responde mierda ¿cómo? empezó la leyenda chicos ellos ya volvieron azul 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 pero eso es muy está muy visto decir azul gente está muy visto decir azul el rosa es el nuevo azul ahora los mejores valores venga los mejores valores decirle los mejores valores vamos allá inicia a ver quiero ver la reacción a ver ahí está que bajito lo oigo lo oigo bajísimo está flipando aunque tengo que decir para mí lo mejor fue el tío del gato el que era un robot controlado por un gato ¿te acuerdas? que le hicimos una le hicimos una raida a un tío que hablaba en inglés además después de Paper Mario una vez y era un tío súper serio que no tenía emociones y que tenía un gato en pantalla y el gato lo controlaba él era nuestra teoría y sigo pensando en él a día de hoy todavía le hicimos una raida a alguien que se puso a llorar o que estuvo a punto también también esa fue muy bonita y nuestra primera raida no fue tan bonita fue la de cabra voladora sí que no quería raids y le sentó mal y nosotros queríamos hacer algo bonito me quedé todo mal en ese momento esa fue la primera que hicimos la primera que hicimos por fortuna no la última porque el resto fueron bien pero ese momento fue muy de hostia que mal cuerpo me dejó el puto cabra volador a la madre que lo pudo joder que mal cuando me jugaba el lol veía sus vídeos y dije mira esto le va a hacer ilusión que te digo una cosa tío o sea si no quieres raids no las dejes activadas puedes poner que no te las den pero bueno gente besazo pasadlo muy bien espero que os haya gustado ver un poco la historia de cómo fue esto me habría gustado daros otro dato más que sería la hostia poderos dar pero no os puedo dar así que más adelante a lo mejor más adelante venga pasadlo bien chao ¿dónde está esto para cerrar? ahí está chao hasta luego adiós